Muy buenas a todos gente, soy un nuevo video de Spiderman PS4 Marvel Spider-Man Y si visteis en el capitulo anterior, nos quedamos por aquí a punto de... A punto de comenzar, de seguir con la siguiente misión Y a ver, he estado jugando fuera de cámara, vale, he hecho todas las misiones Ya he acabado con... he hecho los desafíos de Traxmaster, que lo veis ahí en las leyendas de la izquierda Me he cargado también al calvo blanco, que grandote, que no me acuerdo, Thomstone creo que se llamaba Y listo, vale, seguiré sin cámara porque, lo he dicho, el ordenador va un poco extraño Y ya pues como que va raro, va muy raro Y a ver, lo he dicho, tenemos que ir aquí al coche este, al coche, al car... al black car A ver, vamos a investigarlo What happened here? Sí Me cago en la puta madre Mary Jane, nunca estás cuando yo quiero Me cago en la puta Vale, a ver, lo he dicho, el capítulo durará pues como el anterior, más o menos media horita, un poquito más Lo que vea, más que nada porque, lo he dicho, la play pues graba lo mínimo Vale, tenemos misión con Mary Jane Vale, antes de... Ah, que no podemos mirar... vale, vale, pues nada, que le den por culo Pero que busquen exactamente Correcto Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo Sí Mejor no Pues mejor no Seguro que me dirá que me vaya a casa y me ponga con el portátil Sí Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra Vale, quítate, quítate medio payoso, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Imbécil A ver, vamos a investigar todo lo que hay por aquí Estamos en... Eso se supone que es lo del tren, ¿vale? Que no me acuerdo como se llamaba el sitio este, Time Square, creo que puede ser No me acuerdo, no me acuerdo, tío A ver ¿Esto qué es, tío? Me cago en la puta, le queda poca batería al mando A ver, no está el cable ¡El cable! El cable Ah, está aquí A ver, un momento, un momento Porque si no, como se me apaga el mando La liamos A ver, un momentito Un momentito A ver Un momentito Ahí debería estar cargando ya Y debería aguantar, vale Vamos para allá Vamos a seguir mirando esto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Uy, va! ¿Qué coño? ¿Qué te hace invisible? Pero bueno Pero bueno A ver Por favor, quitaos del medio, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tú? Hostia, qué guapo, tío Oye, eso mola un montón, eh Vale Vale, pero yo quiero 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 Ver ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Esto ¿Qué es esto? El dispositivo de dispersión de microbios Gaya Libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera Ah, curioso Dejando nuestros océanos y ríos más limpios que al principio Vale Eh, uuuh ¡Uy! ¡Uy! No me lo creo Me cago en la... Buena, señor Lee Esto será más fácil para todos Si mantienes la calma Y haces lo que diga Señor Señor Lee Señor Lee, tranquilízate Señor Lee ¡No! ¡Hola! 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 Bueno, el polio ya se está muerto Me da a mí, eh Eh... ¿Cómo le va a meter tal guantazo con eso? ¡Amo! Bueno Eh... No sé qué va a pasar Supongo que... Dejará a todos en negativo Supongo Por favor ¡Dejan! ¡Hala, tío! ¡Madre mía! Pero... ¿Queréis dejar de matar a la gente, tío? ¡Por favor! Y encima empieza a hacer calor Voy a coger la carpeta de mi querido amigo y vecino Javier Sí Madre mía Señor Lee Eres un hijo de puta, eh Oficina del alcalde Quería hablar con el alcalde Osborne De parte de... Link Ah El hombre al que está buscando ¿Qué de película suena eso, eh? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos Ah, Grand Central Vale O tendrás más sangre en las manos ¡Diú! ¡Gym! Mentir... No ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta madre! Va a infectar a todos los de ahí, tío No me lo creo Vale A ver si... Speed debería llegar... Ahora ¡Ay! ¡Eh! ¡M.J! Estoy de camino ¿Estás herida? No, estoy bien Date prisa Voy tan rápido como puedo ¿Qué hacías en la GCT? Ya te lo explicaré Escucha Lee va a soltar el aliento del diablo ¿Qué hay que salir de ahí? No puedo Me cago en la puta madre Tiene algo de sentido En plan retorcido y psicótico Sí Vale, estoy aquí Entrando en la estación ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Eh... Pues sí Cuadra Vale A ver... Alguna salida Esa es Vale ¿Debería salir por ahí ahora? Ahí está Qué guapo Qué guapo, tío Ok Sí Correcto Vale Vale Dale Vamos Ahí va Una Vale Muévete Muévete Vamos Vamos Merillén ¡Vamos! ¡Muévete, hostia! Vale Adelante Venga, subnormal Vamos Triángulo No me rendiré sin luchar Este tío es retrasado Este tío es retrasado Hostias, tío Me cago en la puta Merillín de los cojones Tío, se la juega ¿Cómo se la juega, tío? Vale Nos separan Me cago en la puta madre Merillén Eres una puta loca Eres una puta loca, tío Estás fatal de la cabeza Estás fatal de la cabeza, hermano, tío Es que eres subnormal, de verdad A ver A tomar por culo Ahora En silencio Cállate, puto Corre, 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 corre Ahí está Uy, va Bueno A lo mejor el tío ese La máscara es un poco del chino, ¿vale? Y por eso no ve bien Mano mía A ver Tenemos que ir por aquí arriba Supongo que tenemos que ir al Algún despacho O a la salida O algo Mierda Mierda Corre, corre Venga 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 Hostia Ahí está Aquí ahora mismo Miles Sería la hostia Porque piratean Así se piratean los drones Y listo, tío Pero bueno Es subnormal, tío ¿Qué te pasa en la cabeza? Oye, de verdad Esta tía es gilipollas perdida Te lo juro por Dios, eh Esta tía es gilipollas perdida En serio Venga Payaso Vete para allá A dormir, crack Hostia Es que guapo, tío No veas Que guapo, tío Guapísimo, eh Guapísimo A ver Vamos más rápido A ver Voy a intentar separarlos Vale Tú Te vas a ir Para Uy Para acá Y Para acá Aún la puta madre Puto sordo de mierda, tío Venga Hostia Uh Aquel Estuvo a punto, eh Me va para arriba Vale, a ver MJ ¿Sabías que el líder estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí Cuando me quedo en casa con el portátil Ah, venga ya Sí ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? A ver MJ Vamos a ver Eres humana No me toques los huevos A ver Tonto el culo A ver Tú A ti te va a llevar Spidey Ahí está Vale, a ver Tenemos al pavo este Pavo este que está ahí un poco de forma mal colocada Poco Poco chunga la forma en la que Eh, ¿dónde está? Mira, tonto Vete para allá Anda Vete para allá Vete para allá Hostias Mierda Vale Listo A tomar por culo Ok Vale, a ver ¿Un tío aquí? Ah, no, no, no Hostia, que rayada mental tú Hostias Vale, a ver Eh Tú Te vas a ir para Me cago en la puta madre Muévete para allá Coño Allí Muy bien Crack Cago en la puta madre El tonto este también Madre que me parió Vale Muévete ahí Imbécil A ver Crack Muévete para allá A ver A ver A este A ver Ahí está Vale Espérame si estoy un poco callado Que estoy concentrado Vale, a ver Ya estamos aquí Hostias Hostias Me cago en la madre Me cago en Dios ¿Por dónde? Espera, espera, espera Ah, toma por culo No 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 Dos minutos Dos minutos ¿Qué hablas? Me cago en la madre que me he parido Corre, 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 corre Venga Eh, no Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador Si El rojo tiene un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar los cables de la batería Vale Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver Hay que quitar los cables de la batería Balas de la batería Si se pone A ver Este No Venga ¿Qué hablas? Me cago en la puta madre, tío Me cago Es que soy subnormal Soy subnormal ¿Qué me pasa, tío? A ver A ver Vamos A ver Juego Déjame repetir Déjame repetir Anda Vale Porque me he puesto nervioso A ver Dos azules Uno amarillo y uno rojo Busca la fuente de los cables Sus funciones deberían Es el D Este es el Este hay que quitarlo Es el de arriba El negro que es este de aquí Vale ¿Qué habla? ¿Qué habla? Es este Y este Vale Qué chongo es manejar eso, tío Vamos Bien Cago en la puta madre Qué susto, por Dios Vale Sí Yo, loco Qué Lo haré Vale, a ver Tú A ver Yo creo que estaba bastante claro Que ni de coña me iba a salir Esto sin Sin pegarle a la gente ¿Vale? A ver Estoy que raro Es manejar esto con otro mando, tío En serio A tomar por culo ¿Vale? No, 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 no Corre Corre No Vale Si es, no puedo pegarle así Voy a pegarle en el aire Bien hecho ¿Por qué? O sea Hablar ¿Hablar de qué? Vale Yo le pego De tu parte Venga No A ver Crack Boom Vamos No A ver No, hostia Boom Al límite No Hostia A ver A ver A cogerme Al speeder Colega A ver Crack Te vas a llevar Esa hostia Vale No, 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 no Eso es cárcel No, no, no Como que Hostias Vale, a ver A volar A volar Speeder El cerdo Placa Hostias Dios No veas Tú Vamos Payasos Tontos Que sois Sois Imbéciles Porque O, o, o No 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 Tío Venga ya Tío Es que Es que Ha sido una milésima Ante O sea A ver Cago en la puta madre Ya me he cabreado Ya me he calentado A ver Payaso A ver Crack A tu casa Imbécil Vas a tocar los huevos A tu puta madre Payaso Bien hecho Vale Pero luego Hija de puta Hostia A ver Ya no los hacen ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va un poco de coraje Neoyorquino Toma Pum 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 Los Cojones Por favor Ahí está Vale Nos cargamos a todos ¿Sí? ¿Sí? No Mierda A ver Crack Toma Dios Que patada Le da cómete Hostias Al límite Al puto límite Bueno Payaso Vete a dormir Un rato Venga A ver ¿A dónde hay que ir? Por aquí A los andenes Corre Corre Vamos ¡Ole! Hostias Que guapo Hostias Que guapo Esto va a estar guapísimo Hola Lee Eh ¿Qué tal? Sí Vale Bueno Crack A ver Toma No, 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 no Te vas a ir a la cárcel Deja De Poner Pegas A ir ¡No! No, 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 no Hostias Que Quieres Irte A la puta O sea ¿Qué me lo estoy hablando hoy, tío? ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Qué me pasa en la cabeza? No No Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Cómo esquivar eso Hostia Me cago en la puta madre A ver No, 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 no Eh, tranquilo Lee Relájate Crack A ver Chino Toma 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 No, 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 no No, no, no Saltar, de hecho Ah Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo No Joder Vamos Toma 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 No, no, no Vale Sobo que habrá que variar Esperaré Ahí está No Mierda Me he confundido Joder Joder Venga Vamos No, mira Tú que Lo lances Súper rápido No da tiempo Del personaje De reacciones Hostia No Hola No Buena Esa No No Hostia Espiri Spiderman Toma Hostia Qué guapo Tío Vale 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 Arriba Mierda 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 Me he confundido Triángulo 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 Dios Menos mal Menos mal Que la edito Mierda A un lado A un lado No 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 Tío La había dado Arriba Arriba A un lado Joder Vamos Buena Joder Martín Coño Martín Para ya Mierda Toma Toma Pesado Tío Jódete Cabrón No veas Tío Sin frenos Te aperfeite No hay problema Vale Vamos R2 L2 Hostias ¿Qué coño? Hostias Hostias Hostia No 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 Vamos Vamos Hola La polla La polla Dios Que ha atravesado El puto suelo Tío Que ha atravesado El puto suelo Tío Pues si Pues si Que pasada Tío Que pasada Oye En serio Esta escena Ha estado guapísima O sea En cada capítulo Que estoy subiendo O sea Ahí Cada escena O sea Esta es la del train Porque parece una película Madre El anterior Lo del Tren Este Chungo No El tren No El camión Blindado Gigante Madre mía A ver Que van a hacer Con esto Ahora Tío Si Vale Y ya está Y ya está Es que A ver Ha sido muy fácil No estoy lista Para hablar ¿En serio? ¿Los mensajes no cuentan? No 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 A ver Joder MJ Tío Si Esa 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 ¿En serio? Joder Hermano Tío ¿Pero qué hay que pensar? Sí ¿Eso crees? Pues nada Entonces Joder Tío Pues Pues nada Pete Te quedas solo Entre comillas ¿Qué se le va a hacer? Ya verás Que encuentras a alguien No estés triste Hombre A ver Scorpio Rino El buitre Espera 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 Vale Gracias Pero ¿Y ya está? ¿Ya está? Estaba con Lee Me he olvidado De la ciudad ¿Qué dices? Es hora de volver a ser el amigo Y vecino Spidey Pero Explora la ciudad Para mejorar tu equipo De habilidades Pero Pero si tengo Todo hecho Nueva misión secundaria Desbloqueada A ver Un momento Esto que Eh Misiones No disponer Ah que guay Que guay Eh Oye Puedo Oye Juego Misiones No disponerlo ahora mismo Tío ¿Qué le pasa al puto juego? Tío A ver Tengo todo Todo mejorado Bueno no Esto no Esto lo voy a mejorar Esto también Es que no No tengo ninguna mejora hecha Tío Que pasada No entiendo por qué Pero bueno Mira Ya Ya mejoro todo esto Vamos No me voy a acabar Con todo el equipo mejorado Voy a acabar con todo el equipo mejorado Esa es La última de este Esa es Tengo Fichas de desafío Mierda Vale pues tengo que Hacer mejor los desafíos Vale Eh Y de aquí no me deja hacer nada más Tío ¿Ves? ¿Sigue viendo el tren? No Eh A ver Dadme un momento Porque no entiendo el No entiendo tío ¿Por qué no? Ah está Aquí sí tío Porque aquí en misiones no deja Por la cara Por la cara A ver pues Vale Vale A ver Bueno Voy a pelear ya contra la gente esta Vale a ver crack No A ver payasos Toma A volar Me encanta Me encanta eso tío Me encanta el artilogio ese Está guapísimo Toma 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 Crack A ver No A ver payaso Tonto Que eres tonto Toma Boom Vale Y pa'l piso Ya No me digas gracias tío de 6 Vale A ver Eh Vale Voy a hacer Voy a ir a la misión secundaria esta Porque no sé de qué será Vale He que ir al departamento de policía A ver Vamos a hacer el viaje rápido Para no tardar mucho ¿Cuánto yo llevaré? No sé cuánto llevo de De esto De vídeo Llevaré Nada Un ratito Supongo Digo yo Nada De todas formas Vale Vale Pues mira Voy a hacer una cosa El siguiente capítulo Empezaré con la misión Secundaria esta Que no sé qué será Pero tiene pinta de ser Importante Así que nada Lo dejo aquí Espero que Os haya gustado Voy a poner El selfie aquí Todo guapo Con el Con el Policeman Ahí está Qué crack Qué crack Por favor Bueno lo dejo aquí Espero que Os haya gustado ese Capitulazo Que la verdad es que El tema del 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 tren Y la escena Que parece una película La La encerrada Ali No sé Me parece que Faltan cosas Faltan muchas cosas De juego Falta bastante Algo más de historia No lo sé No tengo ni idea Pero nada Lo dejo aquí Espero que Os he visto que Seis divertidas Habitadle un buen like Comentad Suscribíos Activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la próxima Speedys Hasta luego Chao